Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mi Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que tatura más arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mis brazos, dale Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito, eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Tatura, más arriba, porque tú te ves Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejen esa curva, le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva, le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan las calles Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Se cae el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dime lo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo con aquella Estás dura, yo te doy un veinte de diez Estás dura, dura, dura Tú tienes el sight, otra como tú mami no hay Venga que dale, pum, ay, bye Que tú tienes el sight, otra como tú mami no hay Venga que dale, pum, bye Tú tienes el sight, otra como tú mami no hay Venga que dale, pum, bye, bye Que tú tienes el sight, otra como tú mami no hay Venga que dale, pum, bye, 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 bye Redumbando la bocina de seguro Tiro de tearita y tearilla el disco dure Olvidarme, que esta liga no se somen Dura, dura, guajura ¡Lasas!